buenas tardes hoy día les voy a guiar más o menos como un extranjero puede sacar su rnm en brasil yo soy colombiano estoy aquí a más de 20 años y este mes he ido a la policía federal a averiguar y voy a sacar el rnm de mi novia que es peruana y que recién vino a brasil ahorita les voy a explicar paso a paso que tienen que hacer todo lo que les piden allá en la policía federal no en la lapa entonces una vez que vayas a la sede de la policía federal en mapa este van a dar estos los requisitos no todos los documentos necesarios que tienes que traer para poder sacar tu residencia en brasil esos son los documentos necesarios los requisitos no quedan la policía federal para para que un extranjero pueda sacar su rnm no el antiguo rn con esos documentos que les va a pasar ustedes pueden hacer en un día no más prestar bien atención aquí en cada documento y el paso a paso de que tienen que hacer entonces esos son los documentos que piden la policía federal tener tú primeramente tu pasaporte o tu dni este es el dni de perú de mi novia no tienes que tener tu pasaporte tu dni entonces los documentos los siguientes primeramente perdón por por no saber hablar bien el español porque viene a brasil con dos años de edad no sé muy bien hablar español no lo que te piden es lo siguiente el primer paso aquí dice preenchimento de formulario electrónico nos ha hecho la policía federal aquí te disponibiliza una página de la policía federal para que puedas entrar y llenar el formulario que te piden aquí en el número 2 pueden ver que te piden el pasaporte original el válido o si no tu cédula de identidad válida para nacionales del mercosul o si no la certidón de nacionalidad expedida de la gente consular del país de origen del interesado después llevar tu pasaporte o tu dni aquí en el paso 3 te van a pedir dos fotos 3 x 4 coloridas no pueden tener aparatos como corrientes lentes los gorros tienen que ser una cara limpia y tiene que ser en un fondo blanco entonces aquí te piden dos fotos pero en realidad la policía federal te va a pedir solo una foto 3 x 4 y el consulado sea de perú de colombia de país que ustedes es te van a pedir dos fotos más tenga en cuenta que tienen que llevar por lo menos unas cuatro fotos no a pesar que en brasil te venden de cuatro fotos para arriba no más no te venden menos siguiente es el número 6 no según está aquí tienes que llevar el comprobante de pagamento de las taxas de autorización de residencia que es una de ciento y 68 con 13 centavos y el otro de 204 con 77 centavos esas boletas tienen que sacar en la página de la policía federal tienes que pagar en casas lotéricas o en bancos puedes sacar en su página de la policía federal para los que no tienen condiciones de pagar y lo llenas llevas con los otros documentos a la policía federal y no vas a pagar nada entonces te van a pedir tres documentos que son antecedentes no penales uno es de la policía federal la cual puede hacer usted no puedes entrar tú mismo en la página de la policía federal y el otro lo que vas a hacer ese va a ser el paso número uno entonces lo que van a hacer el paso uno lo que tienen que hacer primero es agendar en el popa tiempo donde van a sacar sus antecedentes criminales de la policía civil tienes que agendar en su página de popa tiempo eso puede variar porque tienes que agendar tienes que ver días disponibles horarios disponibles en el popa tiempo y agendas y vas el día que agendar estés no y te van a pedir nomás tu dni o si no tu certificado de nacimiento que vean el nombre de tus papás etcétera esto puede demorar un día dos días depende del día que tú agendar entonces primero saquen este documento saquen este documento aquí hay otro otra dirección que te dan también pero si ya tienes que ir ahí cerca al apa donde la policía federal y de donde ustedes puede depender si es lejos o si es cerca en mi caso yo vivo en guarulhos san paulo guarulhos entonces yo agende para mi novia un día y fuimos en ese día señalado para recogerlo sus antecedentes criminales de la policía civil que sería este documento ese documento te van a dar allá van a estar tu nombre tu nombre nombre de tu documento nombre de tu papá y de tu mamá y la fecha de tu nacimiento iba a decir que no consta nada en los antecedentes no este documento es de la policía civil el paso siguiente sería ir al consulado peruano del país donde ustedes sean tienen que pedir la inscripción consular no que salga el nombre de sus padres y el nombre de usted con su número de identificación eso tiene que ser tiene que ser el paso siguiente porque demora un día bueno en el consular peruano demoró un día para que me entreguen estos documentos son dos documentos ahorita les voy a decir cuáles son este sería el segundo paso que tienen que hacer tiene que pedir en su consulado el consular peruano está en al costado del metro de la estación consolação en san paulo ese es el documento que te van a dar la inscripción no registro de nacionales este documento te va a costar 4 con 30 centavos en el consulado es el documento sería el paso 2 este va a demorar un día para que te entregue entonces sería el paso 2 bueno entonces el paso 3 también puede ser en ese mismo instante porque vas a sacar también en tu consulado que sería los antecedentes judiciales de tu país este sería el paso 3 que es similar al 2 no lo vas a sacar en el mismo instante vas a pedir y te van a entregar al día siguiente en tu consulado esto te va a costar 107 con 50 centavos reales no de brasil esos son los antecedentes penales del peru o sea de tu país entonces este sería el paso 3 aquí va a entrar donde he comentado que te van a pedir tres fotos como pudieron ver en el consulado te van a pedir dos fotos una foto para el certificado consular y otra foto para la inscripción consular entonces en el consulado van a quedar dos fotos 3 por 4 y tienes que llevar juntamente tu pasaporte o tu dni que esté al legal siempre recordando que tienen que llevar todo todo lo que está pidiendo aquí tienen que llevar no pueden dejar faltar nada van a entrar a la página de la policía federal van a llenar el formulario en la página de la policía federal con todos sus datos van a ver todo lo que van a pedir van a llenar ese formulario yo voy a disponibilizar aquí abajo en la descripción el segundo que tienen que hacer es sacar una copia de tu dni o de tu pasaporte no es necesario autenticar en el cartorio no es necesario por si acaso se olviden de sacar una copia allá te pueden sacar este saca también llevas tu foto una foto nomás 3 por 4 no entonces vas a entrar a la página de la policía federal vas a pagar los dos boletos las dos boletos que te piden y vas a llevar las dos boletos pagas entre los documentos que te van a pedir allá o si no como ya he dicho en el principio del vídeo puedes sacar tu declaración de baja renta en la misma página de la policía federal y con eso no vas a pagar nada esos dos pagos puedes cancelarlo con esa declaración este es el formulario que tienen que llenar en la policía en la página de la policía federal no pones tu nombre nombre tu papá de tu mamá un correo y un número de teléfono y tu dirección esto les voy a dejar disponibilizado ahí abajo en la descripción también para que puedan imprimir y llevar estos son los antecedentes criminales de la policía federal esto también ustedes mismos pueden sacar en la página de la policía federal van a poner su nombre nombres de sus papás su nacionalidad y su número de identificación el último paso que vieron en los entre los requisitos que te dieron en el papel de de la policía federal dice una declaración de la policía federal de los antecedentes criminales entonces allá en la policía federal te van a dar ellos te van a dar vas a llenar con tu nombre con su nacionalidad de estado civil nombre de tus papás y tu número de identificación eso este papel te van a dar allá para que puedas llenar usted mismo tú vas a ir directamente a sacar una contraseña esperas que que te llamen y llevas tus documentos con todos los documentos que que te han pedido y esto te van a dar en ese momento vas a llenar todo no es una declaración que tu nombre está limpio no no tienes antecedentes criminales y esta es la declaración de baja renta esto puede sacar en la página de la policía federal entonces va a llenar con tu nombre el nombre de tu dni y un correo y el motivo por qué no puedes pagar y enviaba os viene tu firma y la fecha eso está en la página de la policía federal este va a andar una vez que llegas allá con sus documentos haz la cola y te van a dar este papel para que llenes es para que pongas tu dirección tu nombre con tus datos todo y abajo tu firma ellos te van a dar este papel que es la declaración de enderezo electrónico y demás medios de contacto es este documento te van a dar allá para que llenes y entregues cuando llamen tu contraseña una vez que entregues todos tus documentos te van a dar este documento que es como si fuera tu rnm y aquí está tus datos el número de tu rnm que te van a dar tu foto tu vela y tu firma en brasil ese se llama ese documento se llama el protocolo no que ya viene ya viene a ser el número de tu rnm entonces una vez que estés con este documento vas a esperar de 90 a 180 días para que te den mayormente te dan dos meses no te dejan claro ya dos meses mayormente te entrega son siete hojas siete documentos que tienes que llevar todos con tu foto y dos documentos te van a dar ellos cuando ustedes allá en la sede de la policía federal ellos te van a dar y tú vas a llenar con tus datos te van a dar tu seña y te van a llamar dos veces no una te van a llamar para que te entreguen la declaración que vas a llenar y van a recibir tus documentos y te van a decir que esperes vuelves a esperar y una vez que que llamen todo tu contraseña de nuevo te van a llamar y te van a llamar a una cabina para que saquen fotos de ti y saquen tus huellas digitales y de ahí te entregan estos documentos todo y esperas no más los dos meses que es lo que te dicen no para que recojas tu tu rnm ellos te avisan por teléfono o por tu correo siempre te van a avisar y bueno esto sería los documentos necesarios cualquier duda pueden comentar ahí abajo pero que me perdonen por el idioma que más o menos hablo y estoy ahí para cualquier cosa gracias a todo espero que se que se inscriban al canal le den like al vídeo y cualquier duda estamos para eso abajo en la descripción voy a dejar los links para que puedan sacar sus documentos como declaración de baja renta para que puedan agendar para el pop a tiempo para que puedan sacar sus antecedentes de la policía federal y para llenar el formulario que van a necesitar espero les hayan gustado este vídeo y hasta una próxima oportunidad gracias